Mi vida yo me estaba, ahogada en soledad Mi corazón lloraba, de un vacío total Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Triste y desolada, ya no pude soportar Por más desesperar, el posible estar Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Es en mi rostro, hoy Llegaste tú Y tu campeón Llegaste tú La esperanza, tu voz Llegaste tú Volví a nacer Por tanto tiempo quise Encontrar la solución A él se grabó así Y ella estaba en mi interior Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Mi necesidad Es en mi rostro Llegaste tú Y todo cambió Y todo cambió Llegaste tú Llegaste tú Y todo cambió Y todo cambió Y todo cambió Llegaste tú La esperanza, tu amor La esperanza, tu amor Y el nacer era tú Volví a nacer Y todo cambió Un fuerte aplauso para Isabel, por favor Un fuerte aplauso Gracias